Top 10 Shooters de Steam 2021 y tenemos unos muy buenos Bienvenidos una vez más, soy Jul y como dije hoy, Shooters de Steam 2021 Aunque lo que quiero decir es hasta 2021 porque voy a incluir Shooters de años anteriores imperdibles Vamos a empezar con el primero Aún no me entra en la cabeza como hay gente que no jugó Metro Exodus Pero no es solo Metro Exodus, es también Metro 2033 y Metro Last Light Son tres juegos, el Exodus es de mundo semi abierto Pero la verdad no tiene nada que ver con el típico mundo abierto Es prácticamente un shooter de corredor con un mundo semi abierto Y pueden disfrutarlo exactamente igual que un shooter de corredor Y es excelente el Metro Exodus, excelente Pero los Metro anteriores no solamente son parte de la misma historia Sino que además son excelentes juegos A pesar de que ya son juegos que tienen varios años Pero recuerden que los primeros dos tienen una remasterización Confían en mí, están muy bien llevados Solo comiencen cualquiera de los tres juegos Preferentemente el primero Y van a ver como inmediatamente quedan enganchados Pasemos al próximo Segundo shooter Bulletstorm Full Clip Edition Aún no puedo creer que esta remasterización de Bulletstorm No haya sido jugada por todos los que son fans de Doom, Quake, Gears of War Porque el juego es una especie de mezcla de todos esos juegos En algún sentido No es un juego tan emblemático, por supuesto, como ellos Es diferente Es violentamente absurdo y grotesco Pero tiene su propia firma Porque en sí el juego da puntos acorde a las maniobras que ejecutemos Y hay muchas maniobras que son muy violentas Y que nos encantan Y no me digan que no Porque sé que les encantan Porque si están en mi canal es porque les gusta Doom Les gusta Quake Les gusta Dead Space Y en este juego podemos generar una destrucción inconmensurable Y muy gratificante No lo dejen pasar Tiene una excelente historia delirante Y una acción demencial Sigamos Tercero Oh señoras y señores Este es un favorito personal Remnant from the Ashes Bueno, si bien no es un FPS Porque no es un primera persona Sino que es tercera persona Y también es un Soul Slide Es decir, es un juego bastante difícil de por sí Con peleas contra jefes, etc Sigue siendo un excelente shooter La verdad me encanta este juego Pero es algo totalmente diferente A lo que es el promedio de los shooters De hecho es el único juego shooter Soul Slide Que conozco que funciona bien Y la verdad es muy entretenido Y se puede jugar en cooperativo De hasta tres personas La verdad es un juego increíble Que está muy subvalorado Les digo con una mano en el corazón Prueben Remnant from the Ashes Porque la verdad es excelente Pero solo una palabra de advertencia Es un Soul Slide Es difícil Y no tiene fuerte en la historia Es un juego centrado en un mundo Que explorar Jefes que enfrentar Desafíos que atender Y que se inclina un poco más Al género de rol O de looter shooter Pero créanme Es imperdible Al próximo En cuarto lugar tenemos Aliens Fireteam Elite Saben en mi corazón La palabra felicidad Se escribe Aliens Este es mi universo Para matar monstruos favorito Y si son fans de Alien Este debe ser uno de los mejores Sino el mejor juego de Aliens Que existe Mi película favorita es Aliens 2 Y este juego Representa esa película A la perfección Sumándole el mundo De películas posteriores Como Prometheus Pero aún no siendo un fan de Aliens Es un juego excelente El estilo de juego es Tipo Left 4 Dead Y se puede jugar Hasta D a 3 De hecho es necesario Jugar con otras dos personas más Si queremos pasar Las dificultades más difíciles Pero también podemos jugarlo Solo el juego Y no se dejen llevar Por la idea De que está hecho Por un estudio independiente Como si fuera poca cosa El juego tiene Muchas clases diferentes Todas funcionan De forma muy diferente Y se complementan Excelente Tiene muchísimas armas Tiene modificadores Para las habilidades De cada clase Y modificadores Para las armas Además de Attachments Y cosméticos Y a eso Le sumamos cartas Para cambiar La forma de jugarlo Y para que sea Más rejugable En adición Tiene modo horda Y están sacando Updates Gratuitos Con más contenido No se centren En la historia El modelo de juego Es tipo Left 4 Dead Es para repetir Misiones Muy bien hechas Muy variadas Y muy satisfactorias Y para conseguir Diferentes armas Diferentes mods Y cosméticos Y para aumentar De nivel Con una mano En el corazón Les digo Es de lo mejor En shooters Que salió En 2021 A continuación Quinto shooter Recomendado Back 4 Blood Por supuesto No podíamos Dejarlo De lado Para los que No sepan O que no lo hayan visto Este shooter Aún no salió Pero si Es jugado en la beta Al igual que muchos Y la verdad Es muy bueno Es el sucesor espiritual De Left 4 Dead Hecho Por la misma gente Creo que en si No necesita Más presentación Que eso Es un juego Del tipo Left 4 Dead Y se puede jugar De a 4 Mantiene el mismo Esquema Lo que si Quizás Una palabra De advertencia Porque hay muchos Que dudan De este juego Y la razón Por la que dudan De este juego Es porque Bien Los desarrolladores Han tenido Una mala racha Por decirlo De alguna forma En la creación De Evolve Evolve Fue un Bueno Juego PvP Asimétrico En el cual 4 jugadores Cazaban A un monstruo Pero Todos Utilizando Digamos Los personajes Era un PvP Y la verdad Salió Bastante Mal El juego Además de que Tenía Microtransacciones Y la verdad No funcionó Para nada Bien Entonces La gente Tiene Miedo De que eso Se transfiera A Back 4 Blood De momento Algunas características Del Back 4 Blood No fueron Del todo Bienvenidas Pero a términos Generales Podría decir Que en mi experiencia Es muy similar A la experiencia Que puede presentar Left 4 Dead Por lo tanto Creo que vale Mucho la pena Y estoy seguro De que va a ser Uno de los mejores Juegos Del año A términos De lo que es Shooter Así que No lo dejen Pasar Y siguiendo Con este tema Vamos a presentar A la competencia Pasamos al 6 World War 6 Aftermath Este gran juego Basado en la película Realmente podría decir Que es uno de los Competidores Más acérrimos De lo que es Back 4 Blood Actualmente O lo que era El Sea Left 4 Dead De por si son Diferentes Dado que el comportamiento De los zombies Es bastante distinto Pero ahora Con Aftermath Que es la nueva Actualización Que llega Va a parecerse Más que nunca A lo que es Left 4 Dead O Back 4 Blood Dado que tenemos La opción De jugarlo En primera persona Y además Van a expandir En lo que es el mundo Realmente Este juego Es un juego Que puede llevarnos Muchísimas horas De entretenimiento Sea cooperando Online Con extraños O cooperando Con amigos La verdad Creo que Es un juego Que vale Muchísimo La pena Y siguen Actualizándolo Así que Sigue valiendo La pena Y sigue resultando Interesante Y hay mucho Que investigar En él Es un verdadero Competidor De lo que es Left 4 Dead Y tienen Formas Ligeramente Diferentes Así que La verdad Es que Tendrían que Probarlo Si es que No lo han probado Aún Para ver Que les gusta Más Capaz les gusta Más El estilo Lento Y con zombies Lentos Que tiene Back 4 Road O Left 4 Dead O capaz Les gusta Este estilo De zombies En oleadas Inmensas Que corren Y nos persiguen Por todos lados De una forma Otra Es un título Para tener En mente Y realmente Lo recomiendo Pero El juego Que viene A continuación Es el que Para mi Fue La gran sorpresa En este rubro 7 Zombie Army 4 De los juegos Que nombré Hasta ahora Que son como Left 4 Dead Este es Por lejos Mi preferido Y por lejos La gran sorpresa Que me llevé A pesar de que No había jugado Ninguno de los anteriores Cuando me encontré Con este juego Dije Wow Es muy bueno Y muy entretenido Es de los creadores De Sniper Elite Y de por si Usamos rifles Y dije Vamos a usar rifles Para matar Ingentes cantidades De zombies Esto no va a funcionar Pero funciona Y funciona Muy bien Los asesinarios Son muy cambiantes Muy diversos Los tipos de zombies Son muy diferentes Es muy entretenido Como juego Y es totalmente Delirante Las trampas Que activamos Las armas Que tenemos Y lo larga De la campaña Es impresionante Lo largo Que es Este juego Desde la elección Del personaje Hasta la customización Del armamento Y los diferentes Lugares Que tenemos Y lo largo Que es el juego Más todos los días Si que trae Este es Un shooter Que sin lugar a dudas No se pueden perder Créanme Denle una oportunidad Se van a entretener Muchísimo Si nunca lo vieron Vean videos Vean reviews Y van a ver Que realmente El juego es muy bueno Son zombies Nazis Totalmente delirante El juego Sin embargo Totalmente lógico Dentro de su propia Locura Sigamos 8 Outriders Outriders La verdad Ha tenido Digamos Cosas buenas Y cosas malas Pero lo que vengo A sugerirles hoy Es que Lo vean de una forma Diferente No como Un looter shooter Infinito Si no más bien Como un juego Digamos De shooter De corredor De campaña Que quiero decir Con esto En si Es un looter shooter En si Hay armas legendarias Y de por si Hay que grindear Bastante Pero Pero Durante la campaña Que tiene una historia De hecho Interesante Podemos conseguir Bastantes armas Y Prácticamente Todos los tipos De armas Que existen En si No vamos a conseguir Las armas Más exóticas Pero Acá está el tema Este juego Tiene un endgame Y el endgame Realmente A pesar de que Es como La mitad del juego No es tan Bueno Pero Presten atención En esto No quiero decir Que es la mitad Del juego De por si Es más bien Como que Duplica El juego La campaña Es de por si Un juego Separado De lo que es El endgame Y es Bastante Larga Y bastante Entretenida Les sugiero Este juego Como juego Para jugar La campaña Y capaz Y capaz Intentar Jugar Y capaz Que vienen Luego De la campaña Luego De que Termine La historia Si quieren Detenerse Un poco Más Pero que No pongan Todas Sus expectativas En lo que Es el endgame Del juego Porque la verdad No es bueno Sin embargo Repito E insisto La campaña Si vale Muchísimo La pena Y creo Que realmente Es un juego Que vale la pena Para pagar Por jugar La campaña Continuemos Con el siguiente Shooter Número 9 Doom 2016 Esto No debería Ser ninguna Sorpresa Para mis Suscriptores Que saben Que este es Un canal Con origen En doom Eternal Pero Muchos Por alguna Razón Que desconozco Juegan Doom Eternal Como si fuese Una versión Mejorada De doom 2016 Y no Jugaron Ni juegan Doom 2016 Y en mi Opinion Y esto es Mi opinión Doom 2016 Es mejor Que Doom Eternal Es más chico Por supuesto Digamos Tiene menos Tiempo al cual Dedicarle Porque Doom Eternal Tiene más cantidad De cosas Pero La gente Lo ve Quizás A Doom 2016 Como un juego Que no tiene Tanto Movimiento Porque no tiene Dash O porque no tiene Digamos Determinadas Características De movilidad Que hacen que Doom Eternal Pareciera Una versión Mejorada Pero es verdad Doom Eternal No necesariamente Es mejor Que Doom 2016 Mucho menos En mi criterio Los corredores Estrechos De Doom 2016 Son excelentes La ambientación De Doom 2016 Es excelente Aunque son Del mismo universo En si son Mundos Totalmente Diferentes No es como Doom Eternal Que tiene Arenas No de la misma Manera Al menos Sino que Es mucho más Parecido a un shooter De corredor Y la falta De movilidad Permite generar Escenarios Que no se ven En Doom Eternal Creo que Doom 2016 Es un juego Excelente Y un obligatorio Para la gente Que le gusta Doom Y que no lo jugó Si no jugaron Doom 2016 No lo dejen pasar Porque Desde el fondo De mi corazón Les digo Es uno de los mejores Shooters De la historia De los shooters Así que Por favor Si son fans De Eternal Si son fans De Doom Si les gusta La idea No desmerezcan Doom 2016 Consíganlo Y juéguenlo Porque es Increíble Y vamos por el último Y el shooter Diez Es Pro Deus Este es un Retro shooter Que para mucha gente Pasó muy desapercibido Y la verdad Que es Excelente A términos De calidad Si son fans De lo que es Doom Doom original Digamos Los primeros Dos Doom O Doom 64 O fans De Quake Este juego Vendría a ser Una especie De sucesor espiritual De el estilo De juegos Es un estilo Que tiene Obviamente Un arte pixelar Y es un juego Que tiene Mecánicas Retro La verdad Funciona Muy bien Y me ha sorprendido Gratamente La cantidad De armas Que tiene La cantidad De enemigos La diversidad Lo entretenido Y lo movido Que es El juego No se pierdan El Pro Deus Porque realmente Vale muchísimo La pena Y espero Que sepan Verlo Y como siempre Les digo Consideren suscribirse Si el contenido Es de su agrado Y les dejo Acá arriba Un video Que tal vez Pueda Interesarles Nos veremos La Próxima 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 C